Hola Hola ¿Cómo te fue? Bueno, normal ¿Mal por qué? Acabaste, ¿no? No tuviste ninguna caída, acabaste Cuando las veces, alguna vez que te vi pasar Te vi muy tranquilo también Te vi bien, ¿no? Sí, iba tranquilo, pero no Pensaba que era más largo Fue duro, fue duro El otro iba bien La bajada aquella, ¿cómo era? No, pero yo Había que pedalear esa bajada bajada Y con la peñorera Con la peñorera de juveniles no iba muy bien Sí, pero trabajasteis mucho el equipo, ¿no? Bueno, al final para Tony poder ganar, sí Otravizamos una escapadilla que había Llegando arriba a la limonera Y al final aquí en meta Cogimos a dos que también habían hecho un corte Y al final, mira ¿Habías hablado lo que ibais a hacer? ¿Para quién trabajar? ¿Cada uno tiró? Así como iba la carrera Según venía, ¿no? Sí ¿Cómo se te hizo? ¿Largo el recorrido? No, normal, largo y muy corto ¿Y a ti cómo te fue? Bueno, trabajamos para Tony hasta el final de la curva Y luego ya soltamos Por lo menos el trabajo estaba hecho Y Tony ha sentenciado el trabajo del equipo Claro, es el equipo y hay que sacer a los espacios Claro ¿Entonces el recorrido cómo fue? Bueno, no, el recorrido está bien Bonito La verdad es que está muy bien Que la limonera... Bueno, depende del ritmo que se ponga se hace dura Y si no, se hace buena de pasar Todo depende del gas que ponga la gente Y los ánimos que haya para arriba Claro, claro ¿Te divertiste? Sí, claro Lo principal ya Bueno, enhorabuena Muchas gracias 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 Es cara de sueño, ¿eh? Bueno, voy a empezar contigo ¿No has dormido esta noche? Eh, enhorabuena por acabar ya, ¿no? Que no es poco Sí Que no es poco ¿Cómo fue todo? Muy bien, muy bien Un día más de ciclismo Y un día más de disfrutar Pero duro fue... Bueno, para nosotros, de hecho la corta no muy dura Han sido solo 35 kilómetros Mucha velocidad La verdad que más de 42 de media ¿Qué hiciste? La primera, ¿no? La primera, la primera Y bien No hemos tenido caídas Y ha estado bien ¿El nivel cómo fue? Duro, duro El chaval que ha ganado Muy fuerte, muy fuerte Mucho tiempo Una costa abajo Que viendo la parecía fácil Pero hay que pedalear también, ¿no? Hay que darle pedalear Y además ha entrado un poco de viento de cara Y había que perseguir Había que perseguir Objetivos cumplidos Cumplidos Líder de la meta volante Cumplido Joder, qué guapo, ¿no? Entonces, ¿no? A luchar Me alegro Y llegando, el compañero ha entrado Tercero O sea, que... Nos vamos contentos La bileta, el tercer puesto Es que Toni... Ya lo dice Yo voy de mano ya por todo Y se lo... Y se veía Y se veía Un poco asunción ¡Hola! ¿Las son mini bileteras? Sí, sí No sé, lo sé Las tres marías ¿Tú cómo te llamas? Alba ¿Y tú? ¿Y tú? A Inara. ¿Y tú? A Inara. Bueno, cuéntame un poco más. ¿Cómo fue la carretera? ¿Tuvo momentos así calor? Bueno, pero ahora la temperatura ya ha bajado. Tampoco ha soplado mucho viento. Y más o menos las condiciones han sido buenas. Se ha ido bien. Además la hora fue buena también, la hora, ¿no? Sí, sí. Ha sido un buen día de ciclismo. Estuve grabándonos en la bajada y digo, joder, parece... es la hostia, ¿no? Sí. Desde arriba parecía... porque llevamos muy pedaleado, o sea que... Hay sitio que sí, coge velocidad, sí. Sí, lo que pasa es que recuperas también un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Es un circuito que tiene su parte dura, pero bueno, tiene mucha bajada y te deja recuperar. Claro. Llegó la tardó. Yo sabía que teníais muchas ganas de estar aquí en esta prueba, en esta charla. Me alegro, te doy la enhorabuena. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, le mando un saludo a mi amigo Paco y no lo dejaré tirado más. Paco, ya lo sabes, ¿eh? No digas que no te lo dijo, Paco. Venga, hasta luego. ¿Qué hay que hablar acá? Llegamos con el